Música Señores miren, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 tenemos que aprovechar el tiempo en esta mañana y dar los buenos días de inmediato al doctor Tomás Castro, quien es el abogado de una parte de la familia del empresario asesinado en febrero pasado, el señor Alejandro Rodríguez Doctor, nuestro cariño para usted Buenos días, señor Soti Ese cafecito que tú traes, tú lo cuelas así Así mismo, con el coladorcito El colador de tela de algodón Ese es el que sale bueno, doctor Por eso es que usted, desde que lo llaman para este programa, de una vez viene Vengo huyendo Claro Doctor Mira, tú hablabas una palabra No, que tardaron mucho para hacer los allanamientos Eso no fue allanamiento Eso es allantamientos Ese es el nombre que a ustedes los abogados le dan Es allanamiento Eso es para que la gente crea Eso no va para ninguna parte, doctor No, pero ven acá, tú no has oído el cuento de la cotorrita Y que mete el dedo ahí Que la cotorrita no está ahí No, es que si trancaron a Rondón, tienen que trancar entonces a los que están más arriba de Rondón Oye, ¿qué pasó? ¿Y qué relajo es? Entonces Rondón era el que sabía y Danilo no sabe Lo que pasa es que en este país todo el mediatismo Doctor, el empresario Alejandro Rodríguez Asesinado en febrero pasado De ahí para acá, ¿cuál es el momento que entra el doctor Tomás Castro a hacer su papel como abogado de una parte de la familia? Bueno, alrededor de casi dos meses después Dos meses después No hay arrestados No hay nadie preso Las investigaciones estaban a paso de tortuga Se estaba regando mucho dinero en Santiago Cogió dinero la policía Cogieron dinero ¿Después del proceso? No ¿Después que lo asesinan? Después del asesinato, lógicamente ¿Y quién? Cuando usted dice que entregaban dinero ¿Quién entregaba dinero? O la gente involucrada en el asesinato Y ya tú sabes, eso fue Eso fue, tuvimos que hacer mucha presión Y tuvimos que hacer muchísimas diligencias Y visitar determinados despachos Hablar con generales Y con coroneles Y pisar callos Y dar pellizcos Para poder lograr Que por lo menos al principal sospechoso Se arrestara Doctor, ¿por qué los ojos todos se van Sobre su hijo, quien vivía con él, Joel Rodríguez? Bueno, lo que pasa es que Alejandro de Jesús Jesús Rodríguez Matías Un empresario De Santiago Que tenía varios negocios Dos de ellos Los administraba su hijo, Joel Una estación de gasolina De combustible Y un bar Restaurante Resulta Que Alejandro Le habían puesto en alerta En el sentido de que su hijo Tenía una vida muy licenciosa Eso eran fiestas todas las noches Con grandes despliegues De gastos De dinero Con un grupito de amigos Y de carajitas De Santiago Y se determinó Que él estaba haciendo mal uso De los fondos del negocio Para establecerlo Se le dijo a todos los bomberos De la estación de gasolina Que cuando hicieran los cuadres De sus respectivas bombas Que le sacaran una copia Porque ellos Hacían el cuadro Lo dejaban sobre el escritorio Cuando Joel llegaba Rompía esos cuadres Hacía uno nuevo Y sustraía Entre 10 y 15 mil pesos De cada uno de los cuadres De cada una de las bombas Al final Cuando le mostraron Al señor Alejandro El uso que Joel le daba A los cuadres De las cajas De los bomberos Y se hace un arqueo Provisional Resulta que había Una deuda Un déficit De alrededor De un millón 800 mil pesos Más un déficit De los pagos A la suplidora De gasolina Y de gas De alrededor De 78 mil dólares En esa tesitura Su padre Le llama la atención Yo sé que Con más dolor Que otra cosa Porque ese era su Ese era su confianza Ese era su El empresario Solamente tenía dos hijos O tenía más No, tiene más Tiene más Pero varones Grandes Adultos Ya dos Joel y Alejandro Ok O Alejandro y Joel En el orden Son hijos De padre y madre De padre y madre Ok La madre de esos jóvenes Se llama La doctora Digna de la cruz Que es la señora Que ha estado Acudiendo al tribunal Sí Que también Estaba prófuga Ahora por el caso De la golpiza A la periodista De Yanira López Ahí voy doctor Entonces ¿Por qué la señora Como que Su inclinación Es para donde Joel? Bueno Yo Esa parte La entiendo Perfectamente Las madres Mira Las madres Son Seres Realmente Increíbles Lo que es capaz De hacer una madre Por un hijo Para las madres No hay hijos malos Para las madres No hay hijos Perversos Para las madres Eso si es verdad Las madres Bueno Hay una famosa novela De Máximo Gorky Que se titula Precisamente así La madre Donde Aquella señora Fue capaz De acariciar Las piedras De la celda Donde Ella suponía Que su hijo Había permanecido Los últimos Los últimos días O las últimas horas De su vida Y hay un Un famoso cuento De De un Hijo Que hizo un pacto Con el diablo Y el diablo Le exigió Que le llevara El corazón De su madre Y el joven Fue a la casa Presuroso Le abrió el pecho A la madre Le sacó el corazón Y cuando Emprendió La corrida Hacia el diablo Trompezó Y se cayó Y la madre Todavía moribunda Le preguntó ¿Te hiciste daño? O sea A esa señora Yo no la voy a criticar Nunca A no ser Por la violencia Que fue un exceso Ya no solamente De parte de ella Sino de parte De la novia Y unos amigos De su hijo Antes de que usted Continúe Quiero que me evalúe Ese cuadro Ahí Ahora ella es Declarada en rebeldía Esto que En que posición Está ella en estos momentos Con una orden De arresto Y entonces Ella entonces No puede volver al tribunal Porque entonces Va a ser arrestada Claro Pero Lo que te digo De las madres Mira El sábado Se estaba conociendo La medida de cohesión De Joel Y se conoció el sábado No Recusaron al juez Los abogados de Joel Sí porque esa era La información que tenemos Pero déjame decirte Ya el sábado Esa señora Tenía una orden De arresto Sin embargo Mientras se conocía La medida de cohesión Contra su hijo Ella estaba En el parqueo Dentro de su vehículo Ahí en el palacio De justicia ¿Y cómo usted Recibió esa información? No, no Yo la vi Ah, usted la vio Claro Porque yo vi Cuando el vehículo Estaba estacionado Y vi que su esposo Estaba fuera del vehículo Y entonces El empresario y ella Ya estaban divorciados Hace mucho tiempo Sí, hacían 23 años ¿23 años el divorcio? Sí, sí Ok 23 años Pero ¿Qué edad tiene Joel? 26 Ok Y Alejandro Tiene alrededor De 30 años Son situaciones Bueno, pero lo que pasó Fue entonces Que su padre Ya le había dicho A Joel Que lo iba a sacar De los negocios Y que se tenía que ir Para Nueva York A trabajar Para que él supiera Cómo es que Se gana el dinero Y no se podía Joel, ese niño Tenía tres vehículos Tres vehículos Y llevaba una vida Te digo Bastante Holgada Sí Licenciosa Eso eran fiestas Y parrandas Y Bueno, todavía Él mata a su padre Y dos días después Hace una fiesta En el restaurante Doctor, cuando usted Dice y afirma De esa manera Me sorprende Que usted afirma Que sí Que él lo mató Sí, porque aquí Tenemos tres meses En medio de una investigación Y ya todo está Debidamente acreditado ¿Qué indica que él fue? ¿Qué indica? Bueno, mira Alejandro De Jesús Rodríguez Era un hombre Muy cauto ¿Qué edad tenía? Tenía 59 años Ah, bastante joven todavía Sí, mucho más joven que yo Sí Pues déjame decirte Él tenía en su casa En su apartamento Hubo un sistema multilot Que es un candado Especial Que solamente tiene Abre con las llaves Que trae el candado De fábrica No se hacen copias Y de esas llaves Él Tenía en su llavero Dos llaves Había una llave Que la tenía La mantenía en su jipeta Y las otras dos llaves La tenía una La señora del servicio Que iba dos o tres veces A la semana A limpiar la casa Y la otra Él se la había dado A Joel Un dato doctor Esa señora del servicio Se llevaba esa llave Que tenía para su casa Sí, sí Y no hay la posibilidad De que algún Ha llegado A esa señora No, es que hay unos datos Que son incontrovertibles Y es Que Joel llega a la casa Joel tenía llaves también Del apartamento Sí, claro que sí Porque vivía ahí con él Tenía dos En vez de una Dos Una porque se la dio a su padre Y la otra porque Él se la sustrajo a su padre ¿A qué hora Llegaron ellos ese día? Joel llegó alrededor De las nueve y treinta y seis minutos Al apartamento ¿Llegó primero? Sí, se ve en la cámara De seguridad Porque estaban diciendo Como que habían llegado Al mismo tiempo No, no, llegó Diez minutos después Llegó su padre Ajá Y se ve cuando ingresa Al apartamento Claro que sí ¿Y después? Bueno, se escucha La detonación El disparo Pasan Diez o quince minutos Todo en calma Todo el mundo Pegado a las ventanas A ver Qué fue lo que pasó Ah, porque entonces Cuando da la detonación El alrededor Se dio cuenta Todo el mundo Se dio cuenta Incluso El disparo La detonación Lo captó Una cámara de video Que está detrás Que no vio lo que pasó Pero sí Grabó La detonación ¿Dónde se escuchó? Que se puede determinar Incluso la hora En que fue la detonación Ok Y luego Se ve entonces Joel Cuando sale De Del apartamento Se monta En su carro Se va A la estación De combustible Donde había dejado Otro vehículo Porque la cosa Más extraña Es que él dejó Uno de sus vehículos En la estación De gasolina Y se fue En un Uber Se fue En un taxi ¿Para la casa? No, para el restaurante Y de restaurante Es que va A la casa Primero que el padre Pero cuando va A la casa Va en Uber No, ahí va En uno de sus carros Y el otro Se lo había dejado En la estación De combustible Pero hay un asunto Que es lo siguiente Sí En el momento En que se produce La muerte de Alejandro Los dos teléfonos El de Joel Y el de su padre Están uno Al lado del otro Y eso lo determinó La El mapeo Que se le hacen A las células De los celulares Donde se determina Que a la hora En que ocurrieron Los hechos Los dos teléfonos Estaban uno Al lado del otro El teléfono del padre Que estaba en el bolsillo Ajá Ya el muerto Y el teléfono de Joel Que lo tenía Él en las manos Y él llamó Incluso Al teléfono del papá ¿Que él llamó? Sí Porque él trataba Él trataba De hacer la coartada Perfecta Decir No, pero yo estaba Llamando a mi papá Pero hay algo Que no cuadra Doctor Para que usted Se lo diga a la gente Aquí Vamos a ver En tu sano juicio Nadie hace algo Primero por la hora Y segundo Porque la gente Escuchó la detonación Que no fue algo Que se utilizó Una pistola Silenciosa Ni nada Por el estilo Sino Que se escuchó La detonación Es decir Como alguien Esos detalles No, no, no Yo no entiendo En los personales Es que están grabados Todo está grabado Por eso le digo Porque es que ahora Ahora con los nuevos sistemas De monitoreo Entonces él se estaba poniendo Prácticamente en la escena Del crimen Sí, es que él estaba En la escena del crimen Es que no había más nadie Juntos Ellos dos Joel y su padre Alejandro Y no podía Darse que adentro De la casa Estuviese alguien Esperando que ellos Llegaran No Y qué explicación Tiene entonces Que Joel saliera Como Pedro Por su casa Además Esa entrada A otra cosa La policía científica Hizo levantamientos Y huellas 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 Solamente hay De Alejandro Y de Joel No hay huellas De ninguna otra persona Pero ocurrió Otro hecho Y fue que Después de dos meses Del hecho Todavía estando Joel en libertad Nosotros fuimos Con la policía científica Hacer unos levantamientos Dentro de la casa Sobre todo Con unos aparatos Para detectar metales Tratando de conseguir El 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 proyectil Y No fue posible Y ese día Joel fue a la casa Y no Y le dijo A los oficiales Que él quería entrar A sacar Algunas ropas Se le prohibió Pero días después Joel fue Y entró a la casa Cuando Se le detectó Que fue a la casa Se le llamó A la fiscalía Y le preguntaron Que si él había ido A la casa Y confirmó Que si Y que como Él entró Y entonces Ahí apareció La quinta llave Él tenía La quinta llave O sea que Porque en los primeros Interrogatorios No sale Realmente Nada Y la La autoridad Lo deja ir Y después Uno dice Bueno Y porque después Si se dan cuenta De detalles Y antes no Bueno Hay indagaciones Investigaciones Que se lleva Su tiempo Hacerla Por ejemplo Las atracciones De los teléfonos Los mapeos Y una serie De experticias Que son técnicas Que a veces Se cogen 15 20 días 20 días Un mes Pero adicionalmente A eso También hubo manejo De sobornos Se manejó Mucho dinero Habían sectores Involucrados Con mucho poder En Santiago Y se pretendía Incluso Desviar La atención Y había Alguna gente Que señalaban O querían insinuar Como que A ver Martínez Tuvo algo que ver Con la muerte De Alejandro Porque Alejandro Había sido contratista Del ayuntamiento De Santiago Pero real y efectivamente Nada de eso Era así Ahí solamente Está el hecho De que Alejandro Y Joel Tenían una relación Más allá De padre a hijo Que esa relación Se deterioró Por las situaciones Económicas De la administración De las empresas Que Alejandro Lo iba a sacar Definitivamente De la administración De las empresas Y Joel Tomó la determinación De matar a su padre Esa es La teoría Fáctica Reducida De lo que ocurrió Que hayan otras Personas involucradas Yo creo que sí Que hay más Personas involucradas Porque hay una serie De hechos Que ocurrieron Alrededor del homicidio Que definitivamente Joel solo No pudo haberlo hecho Doctor Hay unos datos Que es justo Y necesario Compartirlo aquí Con la gente En este conversatorio Cuando vemos De tan seguro El hermano mayor Alejandro Habla y señala A su hermano Directamente Y el dice Si yo estoy Convencido De que si De que el lo mató Bueno Con Alejandro Ocurrió lo siguiente Alejandro no estaba En el país Cuando matan A su padre El estaba En Nueva York Cuando lo llaman Y le dan La información De que mataron A su papá Inmediatamente Regresa al país El vive allá De manera cotidiana Es decir Él no vive aquí En el país No Él vive allá En Nueva York Él vive en Nueva York Sí Incluso Joel Nació en Nueva York Porque su familia Emigró Entonces cuando Él viene Él se reúne Con su madre Y con su hermano Y le dice Que Ellos lo convocan A él Para que vayan Donde el abogado Donde un abogado De Santiago Y cuando van ¿Quiénes lo convocan Alejandro? Joel y su madre Convocan a Alejandro Para que vaya Donde un abogado En Santiago Cuando llegan Comienzan inmediatamente A establecer Vamos a llamar A fulano Para que nos diga Cuáles son los bienes Que tenía Alejandro Y eso Y entonces Este muchacho Alejandro Su hijo mayor Le dice No un momentito Yo pensé Que ustedes Me habían convocado Para acá Para apoderar Un abogado Para que investigara La muerte de mi papá Ah es decir Que ya estaban hablando De repartir Lo que había Que si estaban hablando Y ya estaban vendiendo La estación de combustible Y ya habían arrendado El restaurante Que estaban hablando No Que ya comenzaron A repartir Poniéndose en evidencia Claro Había que repartir rápido Entonces Ahí que se Da el problema Entre Alejandro Y Joel Y su madre Porque cuando Alejandro Hace énfasis En que él no vino A este país A pelear Ni a discutir Lo viene de su padre Sino aclarar Quien lo mató Su madre se para Y le da una galleta Y le dice Cállate Y entonces Ahí él Definitivamente Se pelea Con su madre Y con su hermano Y es lo que me decía Pero si mataron A papi Como es posible Que Joel No se adhiera a mí Para reclamar Que se investigue Quien lo mató Y más si era el que vivía Con el papá Claro que sí Que era el que más Preocupación debería tener Pero no solamente eso ¿Qué tiempo vivía Joel Con su papá? Tenía como 15 días Porque su mamá Vivía arriba Del apartamento En un apartamento Arriba donde vivía Alejandro Y se va a mudar Como 15 días antes Y le dice Alejandro Mira yo me voy a mudar Usted tiene que quedar Con Joel Y él no quería Quedarse con Joel Pero en el caso De este muchacho Mira Ahí ha involucrado Otros hechos Tan graves Como el asesinato De Alejandro Ahí hay droga Ahí hay delincuencia Organizada Ahí hay de todo Comprobado doctor Sí, sí Porque el juez Va a tomar una decisión Pero es con la base De las pruebas No, hombre Yo le dije a la fiscalía Con tiempo Que le incautara El vehículo a Joel Que tiene una caleta Donde guardan armas Y droga Y de todo Y no le dio la gana A la fiscalía De quitársela Y ahí después La vi en Instagram Que estaba anunciando La venta de la camioneta ¿Quién se está encargando ahora? Porque los negocios Están ahí Hay que echar para adelante ¿Quién se está encargando Entonces de la administración Actualmente De los negocios? Bueno El restaurante Joel lo arrendó Lo que quiere decir Que el restaurante Está en manos De un tercero Y la estación De combustible Está cerrada Porque la empresa Que servía Que le daba El suministro De los combustibles No le está dando Más suministro Por la deuda Que arrastra El negocio Entonces lo que se está haciendo Tratando de ver Si la empresa Que vende Los combustibles A ellos Que le suple A ver si se encarga De la administración A los fines De que pueda Seguir administrando Para cobrarse La deuda Que tiene pendiente La estación Prácticamente Los negocios Están cerrados Es decir Que ahora Se le va a hacer Mucho más difícil A Joel Poder mover dinero Hasta para su propia defensa Claro que si Joel Alejandro Al momento de su muerte Tenía dentro De su vehículo Unos 400 mil pesos ¿Quién tenía? Alejandro Tenía en su vehículo Y se desaparecieron Y también se desapareció Su pistola Y no ha aparecido La pistola No Pero la autoridad Tiene que hablar Respecto a eso Ah pero Que autoridad Oye El primer oficial De la policía Que llega a la escena Del crimen Y que comienza A hacer la investigación Es el coronel Matos Y de manera extrañísima A los dos o tres días Lo ascienden al general Y lo mandan Para volverle mal De las cosas Más insólitas Además Después va El general Pujols De aquí De la policía Y va allá Santiago Y desde que llega Que va al lugar De los hechos Y determinan Que Joel Las pisadas En el apartamento Habían unas pisadas Con sangre O sea Que pisaron La sangre Y siguieron caminando Y cuando Llegan a la policía Le dicen A Joel Joel Ven acá Levante el pie Dice Pero esas pisadas Son tuyas Todavía el ten El ten Ensangrentado Esas pisadas Son tuyas Y lo encontraron El tenis Hoy Él no lo tenía puesto Y él dice Que si Si son mías Y porque Tu caminaste Para allá Él le pasó Por encima El cadáver Y siguió caminando Para allá atrás Y fue al ropero Donde está el vestidor Y cogió toda la ropa Y la desorganizó Y comenzó a hacerle así Como para simular Que eran cosas de ladrones Pero resulta que no se llevaron Nada Con excepción Del dinero Que estaba en la jipeta De Alejandro No se llevaron Más nada Doctor Pero solamente Una persona Con Producto de la droga Puede hacer algo Tan Tan Feo Como matar A su propio papá Si Ojalá Ojalá que tú Ojalá que tú vayas A ese juicio Y vea a ese muchacho Ese muchacho Óyeme No se inmuta Por nada No hay nada Que lo haga Él Él es frío Calculador Profundo Con una mirada Lejana Realmente Es 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 Pactante El asunto Lo de la novia Y Producto de esto De los golpes Que le dio A la periodista De Yanira López Va a tener Exactamente Entonces Ya está presa O esto Entra dentro De un proceso Le pusieron Medida de coerción De prisión Dos meses Ya está presa O todavía no Ya está presa Claro Los abogados Dicen que van a apelar Ahora Había ahí Un abogado De los Defensores De Joel Que viene Con una teoría Tratando De echarle veneno Al proceso Diciendo Que el que pudo Haber matado A su padre Fue de su hijo Alejandro Pero Alejandro Ni siquiera Estaba aquí En el país Lo que pasa Es que A veces Hay abogados Que No solamente Ofrecen Sus servicios Profesionales Sino también Que ofrecen Sus complicidades Y ofrecen Sus servicios Con coartadas Incluidas Pero Ese es un hecho Que está más claro Que el agua Ahí no hay Ahí lo que está Por resolver Quienes más Quienes más Quienes más Pero si los que Estaban en la casa Eran ellos dos Porque se quieren Buscar terceros Bueno Porque hay una Situación Increíble Por ejemplo En el mapeo Que se le hace Al teléfono De Joel De manera Extrañísima Antes de llamar Al 911 A quien Llama A su madre Donde estaba Su madre Desde las 7 De la noche En el restaurante De su padre Que queda cerca Prácticamente De donde ellos Viven Y la primera Que llega Al lugar De los hechos Después Se comete El hecho Quien es Es su madre Antes de llamar La policía Antes de llamar La policía Él llama A su madre Y su madre Estuvo Desde las 7 De la noche Hasta las 11 De la noche En el restaurante Jiva Él alega Que él llegó A la casa Y encontró Al papá Y muerto No Él alega Que él llegó A la casa Y encontró Un cadáver Él dice Que él encontró Un cadáver Y le preguntan ¿Usted sabe De quien es Ese cadáver? No Es un vecino Que tiene que ir A decirle Pero ese es Tu papá No No Usted me ha dejado Sin palabras Doctor Si Pero él dice Que él llegó A la casa Y encontró Un cadáver Pero uno Se da cuenta Inmediatamente Ah pero él dice Que no sabía Quien era Que estaba ahí Muerto Además Como él dice Yo lo encontré Si él entró Primero Usted dice Que él entró Primero Al apartamento Él entró Primero Diez minutos Antes Y está Entonces ahí se cae Esa teoría Claro Es que todo eso Todo indica Doctor entonces Que en un juicio De fondo Él entonces Treinta años Treinta años Si el parricidio Está condenado Está calificado Y tiene como pena Treinta años Y no es posible Circunstancias Atenuantes Ni Ni ninguna otra Situación Que haga variar La pena Aquí hay crímenes Que son Definitivos El secuestro El incendio El envenenamiento El parricidio El infanticidio La pena Son de treinta años ¿A qué se debe El ensañamiento De la novia Precisamente Con esa periodista Porque ahí había Muchos periodistas Bueno Yo lo que presumo Que ellos habían ido Con la determinación De crear un lío Pero José Gutiérrez El periodista De Santiago Que tiene su programa En CDN Muy bueno Todos los días Hacían reportes Respecto de ese hecho Y muchos de ellos Aparecía Esa periodista Dándole seguimiento Al caso Y ya ella La había visualizado Muchas veces Ya la habían visto Entonces cuando Llegamos al palacio De justicia Que traen a Joel La periodista Se pone delante Con el micrófono Y comienza a preguntarle A Joel ¿Qué tú tienes que decir? ¿Por qué fue que mataste A tu padre? Y eso generó Que esta gente Se Doctor Pero y no está mal Esa pregunta De que ¿Por qué mataste? Todo el mundo Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Yo le digo a alguien ¿Por qué tú mataste A tu papá? Yo estoy afirmando Que tú lo mataste Lo primero que le preguntaron Que si él tenía algo Que decir Pero él no Ha abierto la boca Él no ha abierto la boca Él no ha dicho nada Ni siquiera La famosa Protesta De defensa De inocencia Él no la ha manifestado Porque lo lógico Es que si a mí me dicen Tú hiciste tal cosa Y yo no Yo no he hecho eso En ningún momento Pero no Ni siquiera ha negado Ni siquiera ha negado Doctor Gracias por venir Siempre Nos veremos en otra oportunidad Gracias por su café Venga pronto doctor Sí Tenemos que irnos A la pausa comercial Al regreso Miren Luis José Chávez Nos visita En este espacio Dirige a Don Pretour Vamos a hablar De turismo Vamos a fomentar Ahora que se habla De las relaciones Diplomáticas Y comerciales Entre China Y la República Dominicana Vamos a evaluar En qué tanto Beneficiaría El turismo La industria Del turismo A la República Dominicana Ahora que Contando desde ese nicho De los chinos Hacia el país Después de la pausa comercial La industria Además de las lenguas